Bueno, aquí estamos de nueva cuenta, realizando otra breve colaboración. Habíamos estado un poco fuera de aire, pero ya estamos de regreso. Y tengo que agradecer también a la motivación siempre presente de mis buenos amigos Sergio, Agustín y Gabriel. Bien, para el tema de hoy, y entrando de lleno en el mismo, es sobre los minúsculos disparos neuronales. Y bueno, en algunas ocasiones me he puesto a analizar que de igual forma a lo sucedido con el universo, cuyo inicio se puede trazar, según lo que nos han dicho los científicos, hasta el Big Bang, pero nuestra inteligencia también debe tener un punto de origen o de inicio visible desde una perspectiva biológica y, por supuesto, también fisiológica. En este tenor, dentro del libro, recordé el ojo de la imperfección de la premio Nobel Rita Levi-Montalcini, nos dice que alrededor de 300 o 400 millones de años surgió el cerebro del primer vertebrado. Y este se vio sometido a la presión selectiva de la evolución, dando origen a diferentes mutaciones y derivando en lo que ella dice, es el maravilloso e imperfecto cerebro del Homo sapiens y el cerebro, obviamente, de cada uno de nosotros. Continuando con lo anterior, la propia Levi-Montalcini señala que el cerebro que no sufrió presión selectiva, contrario al de los seres humanos o al de nosotros, fue, en palabras textuales de esta neuróloga, el sólido y perfecto de los invertebrados que se extendieron por las tierras sumergidas y emergidas del planeta, sobre todo el de los insectos. Sumado a todo esto, contamos con un escrito de Paul Patton, titulado One World Many Minds, que se publicó en Scientific American, y comenta que en los últimos 30 años, las investigaciones en neuroanatomía han demostrado que los cerebros complejos, así como la cognición sofisticada, evolucionó de cerebros simples, en múltiples ocasiones, de forma independiente y en linajes separados. Y gracias a esto, se sabe que la inteligencia no se pudo dar en una simple jerarquía lineal evolutiva. Una muestra clara de habilidades de cognición es cuando los animales, por ejemplo, pueden resolver un laberinto para salir del mismo. Y como ejemplo tenemos el caso de las abejas que pueden aprender a diferenciar objetos en base a la relación con otros, identificando aquellos similares o diferentes, según estudios de la neurocientífica Aurore Abagnus Weger y sus colegas de la Universidad de Toulouse. Explicando esto en el artículo de Isa McKinnon, titulado Bees Have Small Brains But Big Ideas, que también se publica en Scientific American, se describe que los investigadores utilizaron laberintos en forma de Y, mismos que al final contenían una recompensa para el insecto. Y en la entrada del laberinto, las abejas podían ver una imagen con líneas blancas y negras de forma vertical. Y al llegar a la bifurcación de los caminos, o es decir, a la Y, cada posible ruta estaba marcada, una con la misma imagen que al inicio del laberinto y otra con líneas similares, blancas y negras, pero en sentido horizontal. Después de varias pruebas, las abejas comprendieron que aquellas imágenes similares a las de la entrada en el laberinto, eran el camino correcto para recibir el premio. Y entonces, aunado a esto, dominaron el concepto de similar y diferente con las líneas blancas y negras, verticales y horizontales. Y los investigadores ahora cambiaron entonces las imágenes por unas más coloridas para ver el aprendizaje de las abejas. Gracias a este aprendizaje o al conocimiento que habían adquirido, las abejas sabían que aquel color en la bifurcación similar al de la entrada era sinónimo de la ruta correspondiente hacia la recompensa. Entonces los resultados hacen pensar a los científicos que las habilidades de navegación y la sociabilidad pueden dar origen al aprendizaje de conceptos. Es decir, la capacidad de pensar de forma abstracta existe en otros seres vivos con sistemas nerviosos diferentes a los nuestros. Y cerrando esta colaboración, pienso que tal vez la iteración e interacción de minúsculos disparos neuronales con la correspondiente evolución darwiniana o de Charles Darwin emergió nuestro cerebro, quien no solamente puede resolver esos y otros acertijos laberínticos, sino también puede manejar un gran cúmulo de información para adaptarnos al medio ambiente. Pues según The Economist, en promedio leemos 10 megabytes de información diaria, escuchamos 400 megas de datos al día y vemos aproximadamente un megabyte de datos cada segundo. Mi nombre es Rodrigo Soto y los invito a visitar mi blog donde encontrarán estas y otras colaboraciones, así como escritos de un servidor economiadelasideas.mx Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.